Yo aludía a que el presidente de la nación dice que la ciudadanía está confundida. Y yo creo que el que está confundido es él. Esto lo escribí en una nota, decía este fin de semana en el diario Cronista, que hablaba de los fantasmas en hilera que acosan al presidente. Bueno, ¿por qué digo que hay confusión por parte del presidente? Hay una nota también hoy en la nación de Claudio Jaquelín que alude más o menos a lo mismo. Pero yo entiendo que el presidente de la nación dice que la confusión parte porque un DNU reemplaza una ley y que el juez no la puede declarar inconstitucional. Y bueno, en todo caso, quien se sienta agraviado por esto que el juez de la quiebra el día viernes dispuso deberá ir a las instancias superiores. Pero el presidente de la nación habla de la ciudadanía confundida. De allí entonces que yo haya hecho esta disquisición. La verdad que a seis meses y algo de haber asumido, la dinámica de la situación hoy está perforando al presidente. Él no parece muy dispuesto a cambiar, va lento, se le nota una evidente fatiga de combate, se lo observa complicado por la situación del COVID-19, que él mismo obviamente con toda razón se ha puesto al hombro, pero también está, sin dudas lo digo, acosado por las realidades de su propia interna. Cada cosa que él hace, inmediatamente debe mirar para atrás, por sobre el hombro, para ver si desde el Instituto Patria le dicen algo. La verdad que en este momento la situación para el propio presidente debe ser más que delicada. Fernández, la verdad que el presidente Fernández, la verdad que no la debe estar pasando nada bien, y esto se notó este fin de semana en tanto zigzagueo, que expropiación no, que expropiación sí, que el plan Perotti no, que si no funciona, le digo al juez que si no vamos a seguir con el tema de la expropiación. Ayer por la tarde se reunió, y lo dicen todos los diarios, con Gabriel Delgado, que es el interventor que fue degradado a Bedor por el juez en esta resolución que el presidente impugna por ahora verbalmente. Bueno, estuvieron hablando y se llegó a la conclusión que el tema Perotti debería funcionar. Después que el otro día él dijo que no, pero ahora sí. Y bueno, es un plan, el del gobernador de Santa Fe, que prevé una intervención tripartita con delegados del Estado Nacional y uno provincial y sin delegados de los dueños. Y este parece ser ahora el centro de la cuestión, que las familias Nardelli y Padoan no sean repuestas, algo que va a suceder ahora, a la mañana, porque el juez del concurso los repuso. Así que yo cuando hablo de confusión del presidente, sostengo en esa nota y lo digo ahora también, él debe estar recordando cuando el kirchnerismo, y él era jefe de gabinete en el año 2008, lo bombardeaba a cada rato, cada cosa que él decía se la borraban, su amigo Néstor Kirchner lo hacía en aquel momento, y hoy lo deben estar acosando por el mismo lado. La verdad que uno no querría estar en los zapatos de Alberto Fernández, menos comandando, liderando este combate contra la pandemia, pero además estar en estas situaciones que tienen un costado ideológico, un costado estrictamente económico y otro político desde ya. Así que quería plantear que la confusión no parte tanto de la gente que el día sábado a la tarde, bastante masivamente en algunos lugares, salió a la calle con banderas argentinas para protestar por una expropiación que ataca el núcleo de la propiedad privada. Porque hoy le pasa a otro, mañana le puede ocurrir a uno. Y la verdad que en este aspecto el gobierno, por más que ahora el presidente diga no somos expropiadores, ha tenido tantas dilaciones, tantas idas y vueltas, que ha dejado la cosa con un gran signo de interrogación. Yo creo que se está encaminando el tema Vicentín, aunque no sé si se está llegando a la resolución definitiva. En el día de hoy tendremos que ver qué pasa con esto que el gobierno no quiere, y hoy es tapa de todos los diarios, que las familias dueñas de Vicentín vuelvan a comandar la empresa.